¿Cuántos son de este personal? ¿Cuántos son de este personal de suplencias y de contrato? Aproximadamente somos como unos 300 compañeros que somos de suplente y contrato. ¿Como 300 en todo el estado? No, estamos hablando aproximadamente del hospital general. ¿Del hospital general? Son 300. O sea, ¿qué porcentaje del personal del hospital es esto? ¿Como el 50, el 40? Hablamos que una planilla del hospital tiene que ser de entre 1.500 trabajadores, entre enfermeros, médicos, camilleros, etcétera. O sea, digamos, casi una cuarta parte del personal. Un poquito más de la cuarta parte. Un poco más. Somos el personal. Sí, porque estamos con verdad que no solo somos enfermeros, hay personal de incidencia, de contrato, de limpieza, de cocina. Y el personal de limpieza, que es muy importante, tampoco tienen estas protecciones. Nadie, nadie tiene. Porque ahí van productos muy riesgosos, de alto riesgo. Sí, sí, sí. Allí van... La limpieza de todos los áreas. La limpieza después de hacer operaciones, después de todo eso, ahí va. Son los que mayormente se exponen también. Igual que todos nos exponemos, pero ellos son una parte también importante como enfermería. ¿Han habido enfermos entre este personal de limpieza? Sí, sí, claro. ¿Se han enfermado por virus contagiosos? Igual que personal de contrato que acabamos de tener un caso en el hospital. Lo que sí, por ejemplo, o sea, tú como personal que no tienes ni las prestaciones, o sea, te enfermas, y lo peor aún, o sea, no tienes ni el medicamento. O sea, no tienes el medicamento que te puede dar en el mismo hospital. No lo hay. Bueno, el médico, claro, ustedes nos... Bueno, hacen a veces el papel de enfermeros, ¿no? Ustedes. Nosotros somos enfermeros. Son enfermeros. Son enfermeros. Así es. Y el médico dice, hace la receta, ¿no? Y dice, a este enfermo hay que darle tal antibiótico, tal medicina, cada determinado tiempo. ¿Existen todas estas medicinas que los médicos recetan? ¿O simplemente el médico no receta? O sea, ¿cómo se surten de las medicinas que el enfermo necesita? El médico receta, receta el medicamento, pero ¿qué pasa? Tú vas a farmacia y no está el medicamento. Entonces, si no hay el medicamento para la población, mucho menos no hay el medicamento para el personal que está inscrito ahí. En este caso, el médico lo que hace normalmente es, nos pregunta qué medicamentos hay en existencia, en mi caso. Pero también, ¿sabes qué medicamentos hay? Hay tales, bueno, vamos a ponerle este. Y si no hay en existencia, porque ya se acabó en ese momento, a veces el familiar lo tiene que comprar. Y si no, ponemos en existencia hasta que ver qué otro medicamento puede sustituir de la tabla que tenemos todos. Pero, pues, no es tan efectivo como el que está diciendo el médico. A veces son alternativas que tienen que tomar. Entonces, la gente allí se cura casi de milagro, entonces, ¿no? Por la labor del personal médico. Por la labor de ustedes. Por la labor también de enfermería, por el humanismo, o sea, por las prácticas que hacemos. O sea, también, es una parte importante. O sea, también, es una parte importante.